Música Veneno para morirme Olvidar que está siempre 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 Música Estuvimos en el Cusco Situani como cantaba toda la gente ¿Cómo lo hacíamos acá en Moyón? ¿Te ayudan? ¿Te ayudan? Y dice así En un vaso de cerveza Fuerte, fuerte Quisiera tomar Vamos Miguel Vamos Miguel En un vaso de cerveza Quisiera tomar Veneno Veneno para Olvarte Olvarte tan Caciente Veneno para Marcarte Olvarte tan Caciente ¿Entendés? Voy a vivir En un vaso de cerveza Cabrón, con un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Vamos Margotta Mayor Y Sofina Polería Vamos Sofina y Garota Yo no tengo Padre Madre Madre ¿Sabes? Yo no tengo Padre Madre Yo no tengo Padre Madre Yo no tengo ¿Quién me dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si o no, papá del Caetano fue conmigo. Si tu besito fue salido, ¿qué más? Si tu abrazo realmente dio. Si tu venida el cuerpo entero. Si tu besito fue salido. Si tu besito fue salido, 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 ¡Vamos, la familia Bernabé! ¡Y donde se van a marcharse, ¡Adiós! ¡Arriba, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Puera, Dios! ¡Que no quiero meterse encima! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Fuera, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Besa! ¡Vamos primero, Carpio! ¡Cállate! ¡Mi amigo Cusqueño! ¡En Chaucabamba! ¡Gracias! 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 ¡Nos hijositos! ¡Así se da el buenito! ¡Gracias! ¡Unito más! Y nos vamos por la segunda